ok ok vídeo número 131 del curso de paz api avanzamos al tema de security la introducción a la seguridad voy a cerrar este archivo este panel cancelar la ejecución d del de la api anterior ocultamos el panel de terminal introducción a la seguridad hay muchas maneras de gestionar la autorización y autenticación es un tema particular de la seguridad permítame y activo la herramienta de resaltado y desplazar la ley a la derecha a un poco lenta hoy la reiniciaré porque realmente si está lenta epic pen ese es el nombre de la herramienta que utilizo para resaltar en pantalla dibujar esencialmente ahí se está inicializando y suele ser mientras tanto podemos decir aquí que suele ser un tema complejo y difícil puede presentar cierta dificultad genial en muchos frameworks y sistemas el hecho de gestionar la seguridad la autenticación toma una cantidad de esfuerzo representativo y el código en muchos casos puede ser del 50 o más el 50 por ciento o más del código que se escriba que nos ofrece fase api dice que provee herramientas que nos ayudan a gestionar la seguridad de una manera fácil rápida y de una manera de un modo estándar sin tener que estudiar y aprender todas las especificaciones de seguridad antes de ir ahí necesitamos comprobar algunos conceptos en breve podríamos decir si no nos importa estos términos podemos agregar seguridad y autenticación con autenticación con la combinación de credenciales nombre de usuario y contraseña y podríamos para ello saltar a los siguientes capítulos aprendamos los conceptos que es algo relevante crucial para tener aplicaciones seguras saber más y qué es lo que estamos escribiendo el estándar o out qué es esto o out bueno es es una especificación en con en concreto esta especificación define los distintos modos de gestionar la autenticación y la autorización es una especificación bastante extensa y cubre y cubre perdón y cubre varios casos de uso muy complejos incluye maneras de autenticar utilizando terceras partes las terceras partes hablemos de facebook facebook google twitter github 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 entre otros y también podríamos crear nuestros propios sistemas de autenticación hay una versión de autenticación hay una versión que es o out 1 la versión la primera versión de esta especificación en aquel entonces cuando existía o out 1 que difiere bastante de la versión actual resultaba más complejo e incluía diferentes especificaciones de cómo encriptar la comunicación entre las diferentes partes o out no necesariamente especifica cómo encriptar la comunicación y lo que espera realmente es que la comunicación se realice utilizando el protocolo HTTPS el protocolo seguro para el intercambio podríamos decir de datos a través de la red el protocolo HTTP seguro una sugerencia en esta sección acerca de desarrollo veremos cómo configurar HTTPS de manera digamos fácil utilizando trae FIC trae FIC suena como a trafic pero es trae FIC FIC y lexencrypt y lexencrypt seguramente este es otro servicio OpenID Connect en que consiste esto habilitaré aquí la herramienta de resaltado OpenID Connect es otra especificación que está basada en o out 2 básicamente extiende o out 2 básicamente extiende o out 2 especificando algunas cosas que son digamos relativamente ambiguas respecto a o out 2 y trata de hacer de que este esta especificación sea más interoperable por ejemplo Google utiliza OpenID Connect que detrás de cámaras podríamos decir usa o out 2 pero Facebook el sistema de login de autenticación de Facebook no soporta OpenID Connect lo que hace específicamente Facebook es utilizar todo cuanto provee o out 2 como sistema de autenticación y autorización OpenID no se refiere a OpenID Connect es distinto hubo también una especificación llamada OpenID que trató de resolver lo mismo que resuelve OpenID Connect pero no estaba basado en o out 2 nosotros podemos decir que o out 2 básicamente es la especificación para garantizar seguridad en las aplicaciones si un sistema de autenticación específicas si un sistema de autenticación específico sigue esas reglas pues podríamos pensar que es seguro evidentemente la comunidad de desarrolladores ayuda a validar esa propuesta ok mencionan además que fue un sistema adicional completo no fue muy popular y no es usado actualmente hablemos de OpenAPI otro concepto relevante cuando hablamos de seguridad anteriormente OpenAPI era conocido como Swagger es la especificación abierta para la construcción de APIs OpenAPI 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 forma parte de la Linux Foundation es la fundación de Linux FastAPI está basado en OpenAPI o sea tenemos la garantía de que está se está siguiendo una especificación con tal de lograr objetivos eso es genial vale vale entonces todo esto permite que se tengan múltiples sistemas o interfaces de documentación interactiva generación de código etcétera OpenAPI tiene una forma de definir distintos o múltiples sistemas o esquemas de seguridad al usarlos podemos tomar provecho sacar provecho de de las herramientas que son estándar incluyendo sistemas de documentación interactivos al seguir un estándar o especificación nos queda mucho más práctico realizar resolver problemas en el caso de tener una dificultad en la implementación de una aplicación básicamente tendríamos que revisar la documentación preguntar en los sitios de preguntas de preguntas y respuestas como por ejemplo Stack Overflow y tendremos ayuda ya que se trata de un estándar OpenAPI define los siguientes esquemas de seguridad esta API Key esto de que se trata veamos una aplicación es una llave específica de aplicación que puede venir desde un parámetro de consulta uno de tipo header o uno de tipo cookie la llave de la API con la cual se garantiza la autenticidad de quien realiza las solicitudes pensémoslo de esa manera bajemos un poco otro otro de los esquemas de seguridad es http los sistemas de autenticación http estándar incluyen beer beer es un encabezado de autorización con un valor de beer junto con un token esta es básicamente es un heredado de OAuth 2 si se puede decir de esa manera es legado viene desde ahí desde desde esta especificación también podemos utilizar la autenticación básica http es un formulario que tiene apariencia de una ventana tipo alert de javascript otro esquema de otro sistema de autenticación estándar de http es http digest todos estos conceptos nos ayudan a entender mejor de que que podemos hacer para que nuestras aplicaciones sean más seguras hablemos de OAuth 2 que es otro esquema de seguridad todas las maneras de OAuth 2 para gestionar la seguridad también se conocen como flujos varios de estos flujos son apropiados para la construcción de proveedores de autenticación basados en OAuth 2.0 sistemas que utilizan este esta especificación están twitter github facebook google etcétera ahí vienen otros conceptos que son implicit client credentials e y código de de autorización authorization code listo exactamente estos vienen a ser los los flujos pero hay uno un flujo específico que puede ser perfectamente usado para gestionar la autenticación de la misma de en la misma aplicación de forma directa password en algunos siguientes capítulos cubren ejemplos de este esquema open id connect tiene un modo de definir como descubrir datos de autenticación o out to de forma automática este descubrimiento automático es lo que he definido en la especificación open id connect aquí hay una sugerencia un tip al integrar otros proveedores de autenticación autorización tales como google facebook twitter github etc también es posible lograr eso o sea crear nuestros propios proveedores de autenticación de manera relativamente fácil el problema más complejo es al construir un proveedor de autenticación como estos pero FASAPI nos da las herramientas para hacerlo de forma fácil listo utilidades de FASAPI FASAPI provee diferentes herramientas para cada uno de estos sistemas de seguridad en FASAPI.security podríamos decir que security es un submódulo de la librería del framework web FASAPI que simplifica utilizando mecanismos de seguridad integrados en los siguientes capítulos veremos cómo agregar seguridad a la API utilizando las herramientas que provee el framework FASAPI y también veremos cómo se obtiene una integración digamos la integración con los sistemas de documentación interactivo dejaremos hasta aquí y ya continuaremos en el siguiente video hasta la próxima con la próxima con la próxima con la próxima